¿Recuerda su primera vez al internet? Su primer visto al mundo siendo más cerca. Todo hecho simple, como conectando a sus amigos, cocinando o viajar, se haya cambiado siempre. Pero, ¿qué sucede con hechos más grandes? Hechos como su saludo, salud de su familia. Hay mucha información, pero es nada en cuanto a personal. ¿A dónde empieza uno? ¿O cómo empieza uno? Su salud de mañana empieza personalmente, encontrando y averiguando sus números a darte una pintura clara de su salud hoy. Así, uno puede hacer preguntas a expertos y otros en su comunidad igual que usted, así preparándose a ver su doctor propio. Antes de ahora, no era posible tener todos estos pedazos en un solo lugar, pero ahora, todo queda aquí, en frente de usted, esperando a que usted crea una pintura completamente de su salud y la salud de su familia. Bienvenidos a Step1Health, su salud personalizada, construido por gente transformando cómo aprendemos de nuestra salud. Personas dedicadas a mantener, personas dedicadas a mantener, verificar y a juntar a su historia de salud. Una experiencia fácil en nuestro mundo conectado. Nunca ha sido más fácil a tomar control de su más válida posición, su salud. Empieza hoy en Step1Health.com y un sólido. ¡Suscríbete al canal!